Este sábado 25, Gina Toledo, madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, reportados desaparecidos el pasado 18 de septiembre, denunció la falta de acción por parte de la policía y fiscalía en la búsqueda de ambos jóvenes. La invitó a alguien que jamás conocía, no vendo el sol, cuando ya eran las 2 de la tarde y no llegaron. O sea, yo sentí algo, pero seguía esperando, dije a lo mejor el tráfico, a lo mejor se quedaron con sus amigos. Esperé hasta las 5, pacíficamente, pero ya luego de las 5 ya yo me sentía algo desesperada, porque eso no era habitual en ellos, no saber dónde estaban no era habitual en ellos. Un día de paseos se convirtió en un día oscuro para mi, sí, hoy para mí. Familiares, amigos y sociedad civil marcharon por las calles de Santa Tecla hasta llegar a la Plaza de la Cultura exigiendo la aparición de Karin, Eduardo, Sanos y Salvos. Hasta el momento, el director de la PNC, Mauricio Arríaz Achicas, ha declarado que ya hay un avance del 60% en la investigación del caso. Sin embargo, la institución no ha dado indicios del paradero o el destino de los hermanos Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!